¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias por su ayuda en ese momento. Adiwale. ¿Has nunca ido a Nassau, Adiwale? No todavía. Dios mío, ella tomó algunos disparos, ¿no? Creo que voy a mantenerla. Todas las manos, chicos. Nos llevamos a casa. ¡Vamos a casa! Me ha hecho mi escolta, Adi. Me llamaré a la Jackdaw. Lo slobito que me gustó como niño en el Svanse. Un criado oscuro, ¿no? ¿Has hecho te equivocado cuando me tomé esta caja como mi propia? Es el tipo de equivocación que he aprendido a disfrutar, la mirada de las personas de esta... ...fairnos. Es verdad. La mayoría de estos hombres no podrían aceptar a ti como capitán. Entonces, ¿qué papel de un papel que complementa esta injusticia? No. 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 ¡Suscríbete al canal!